Y tras cuatro horas intensas de lluvia, esta tarde una vez más Chosica sufrió por las inclemencias de la naturaleza. En la zona de Pedregal se activó una quebrada. Esto provocó la bajada de un fuerte huaico que llegó inclusive a bloquear la carretera central. Como estamos viendo en imágenes, la fuerte corriente de lodo, piedras avanzaba, avanzaba de manera muy rápida. Algunos vecinos trataban de evacuar de la zona y después llegó inclusive maquinaria pesada para realizar las labores de remoción de lodo. Este hecho también generó gran congestión vehicular, muchísimo tráfico en la carretera central. Con fortuna no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas. Pero vemos el cauce de esta quebrada, cómo finalmente terminó en la carretera y con la fuerza en que se desplaza, lo peligroso que esto puede significar. Por eso, en caso que podamos identificar que una quebrada se active de inmediato, hay que evacuar a zonas seguras y no por grabar las imágenes a veces exponerse a algo peligroso. Justamente tenemos información en vivo con nuestro compañero Giancarlos Oblitas. Él está en Chosica y tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Giancarlos. Buenas noches, Eli. Estamos en Chosica, particularmente en el paradero Tarazona, porque aquí se activó. Este es el primer punto, la quebrada Nicolás de Piérola, que como estamos viendo en imágenes, o vamos a mostrar en imágenes, se activó y todo el Huayco ha invadido esta zona. Aquí está repleto de lodo, a pesar de que ha llegado maquinaria para limpiar esta zona. Y además, como vamos a mostrar en imágenes, el tráfico en este momento es absolutamente complicado. Nosotros en tres horas hemos podido avanzar muy poco desde Lima. Y mira cómo están en ese momento los vehículos avanzando, particularmente los que se dirigen de Lima hacia la Sierra Central. En cambio, el carril de retorno de la Sierra y Selva Central con dirección a Lima está fluyendo normalmente. Aquí estamos con un ciudadano para conversar acerca de este Huayco que cayó por cuarta vez, me contaba. Buenas noches. Sí, buenas noches. Esta es la cuarta vez que viene el Huayco, que viene de Quirio y todo se va, desemboca al río de acá, al río Rimac. La bajada de los Huaycos que pasa acá, todo, son la cuarta vez, la primera, segunda y tercera, cuarta vez. Y esto siempre nos ocasiona así, mira cuánto tráfico nos ocasiona. Llevemos de Santanita, así, y todo el tráfico es muy grande. Mario, gracias, ¿no ocurrió una tragedia? Parece que no hay familias afectadas. No, no ha habido mucho. Solamente así todo el pasajero del Huayco, como dice, se lo llevaron a la... La cosa es que siempre se lo llevan las piedras, las arenas que paran llevando al río. Peligrosísimo. Yancarlo. Gracias. Quiero contarte, además, Eli, que las lluvias se produjeron por más de cuatro horas en esta zona y en algunas de estas quebradas, en dos de estos puntos, son por quinta vez. Y además, las quebradas que se activaron son Quirio y San Antonio de Pedregal. No sé si tienes alguna pregunta de estudios. Justamente eso te quería consultar. ¿Cuánto tiempo llovió? Tú ya lo precisabas, cuatro horas. Y lo que ha generado, ¿no? Que la carretera central, este tramo, quedase prácticamente paralizado por varias horas. Aún vemos lodo, piedras, pero, como tú también indicabas, es la quinta vez que se activan estas quebradas. ¿Qué se está haciendo para evitar una situación de mayor riesgo? ¿Han llegado a ubicar sacos de arena? Por ejemplo, ¿qué labores has podido tú identificar hasta ahora de la noche que estén realizando de manera preventiva? Claro, hemos visto además la presencia de maquinaria pesada, cargadores frontales del MTC y también la presencia de algunas unidades para limpiar esta zona. Pero también se han colocado algunos sacos de arena para evitar que este huaico ingrese, particularmente a estas zonas, a los costados de esta quebrada, que obviamente salió en esta parte de la carretera central y ha perjudicado al tráfico por varias horas y que en ese momento sigue en realidad perjudicado. Hay lugares en los que los trabajos continúan para limpiar la zona, pero a pesar de que se ha limpiado, Eli, mira el barro, el lodo. Vamos a ingresar un poco a esta zona para mostrarte porque toda esta parte, este carril está completamente repleto de lodo. Y el tráfico, Giancarlo. Además que está congestionado en toda esta zona. Sí. Sí, es terrible. Caballero, ¿cuánto tiempo está en el tráfico? Tres horas, señor. Tres horas, como tú misma has podido escuchar, Eli, y también los televidentes. Un colapso total, además que justamente por la carretera central circulan camiones, unidades grandes, además de los vehículos particulares. Y con este huayco que se generó, evidentemente han tenido dificultad para desplazarse a los puntos más importantes. Además del tráfico, también me imagino que hay afectación de algunos locales comerciales aledaños a esta zona, Giancarlo. En esta zona no hemos podido encontrar esta afectación. Claro que también es probable que el huayco haya ingresado a las viviendas. Ok. Sin embargo, no hemos podido encontrar afectación. Lo que sí es necesario informar a los televidentes es que con este barro, este lodo que está en la pista, hay zonas más cercanas a Lima que producto del fuerte sol se ha producido, Eli, una especie de polvo intenso. Y esto también perjudica a los transportistas, a los usuarios de la carretera central. Bien. Importante información, Giancarlo. Muchas gracias por tu reporte desde Chosica para que todos nuestros televidentes tengan en consideración la situación actual en la carretera central. Muchas gracias.